El alacrán es el primer mortero con puntería automática que no requiere un mecanismo de absorción de retroceso. Diseñado por la empresa española NTGS, el objetivo desde el inicio era disparar desde el suelo y diseñar un mecanismo de puntería eficaz. Este sistema es la referencia del mercado como portamortero ligero de 120-81mm. NTGS también fabrica morteros manuales completos de 60-81mm y 120mm. Los cañones de 81mm y 120mm están especialmente diseñados para usarse con el sistema alacrán. Fue creado para un despliegue rápido en el campo de batalla, lo que permite una respuesta rápida y eficiente a los requisitos cambiantes de la misión. El operador utiliza un cordón para disparar a más de 3 metros de distancia del arma y lo protege de lesiones cerebrales. También tiene un sistema de recuperación de fallos de disparo para recuperar de forma segura cualquier ronda fallida. El mortero móvil alacrán ha sido utilizado en combate en Europa y Oriente Medio, donde ha demostrado su fiabilidad y efectividad en entornos complejos. Su diseño robusto y su tecnología avanzada lo convierten en un sistema de armas duradero capaz de mantenerse operativo incluso en los escenarios de combate más exigentes.